en pasados meses se había mandado una iniciativa al congreso mexicano donde se proponía la creación de tres monedas conmemorativas referentes a la fundación y la caída de tenochtitlán además de la consumación de la independencia mexicana y hoy ya se ha concretado en el diario oficial de la federación en donde en total serán seis monedas las que se acuñarán te invito a quedarte hasta el final del vídeo para conocer los metales denominaciones y todos los detalles de estas piezas esto es numismat el 18 de febrero nos enteramos por medio de un tuit del senado de la república que se aprobaba la emisión de varias monedas conmemorativas pero no teníamos más detalles sobre este asunto para los coleccionistas y numismáticos fue una nota muy bien recibida y permanecimos atentos y ávidos de más información la cual ha llegado hoy de la mano de una publicación en el diario oficial de la federación en donde tenemos muchos más detalles a este respecto el decreto consta de dos artículos el primero referente a las monedas de cuño corriente y el segundo referente a las monedas de plata pura como lo veremos a continuación empezando por el primer artículo que dice así se establecen las características de tres monedas conmemorativas alusivas una por los 700 años de la fundación lunar de la ciudad de méxico tenochtitlan una por los 500 años de la memoria histórica de méxico tenochtitlan y una por el bicentenario de la independencia nacional de conformidad con el inciso c del artículo segundo de la ley monetaria de los estados unidos mexicanos con las características que a continuación se señalan número 1 valor nominal 20 pesos número 2 forma dodecagonal esto quiere decir que van a ser similares a las últimas que hemos tenido de 20 pesos número 3 diámetro 30 milímetros número 4 composición la moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones una para su parte central y otra para su anillo para la parte central nos dice que va a ser una aleación de alpaca plateada y en el documento pone todas sus características técnicas por ejemplo el peso que es de 5.51 gramos en la parte del núcleo y el anillo que va a ser de bronce aluminio con un peso de 7.16 gramos dándonos un total de 12.67 gramos ustedes pueden leer todo este detalle en el enlace que les voy a dejar en la descripción del vídeo el punto número 5 nos habla de los cuños el cual nos dice que el anverso es como todas las otras monedas que conocemos con el escudo nacional y la leyenda de eeuu mexicanos y lo interesante es cuando habla del reverso y nos dice así el diseño del motivo de esta moneda será el de y a continuación nos habla de los reversos para la primera moneda nos dice que el motivo deberá ser relacionado con los 700 años de la fundación lunar de la ciudad de méxico tenochtitlán e incluirá la denominación de 20 pesos los elementos de seguridad y la seca de la casa de moneda de méxico en cuanto al reverso de la segunda moneda nos dice que su motivo deberá estar relacionado con los 500 años de la memoria histórica de méxico tenochtitlán lo que podemos traducir como la caída de la ciudad e incluirá la denominación de 20 pesos y los elementos de seguridad y la seca de la casa de moneda de méxico y en cuanto a la tercera moneda sus motivos deberán estar relacionados con el bicentenario de la independencia de méxico esto quiere decir con la consumación de la independencia más no el inicio porque justo se cumplen 200 años de este evento además de incluir la denominación y los elementos de seguridad y la seca de la casa el punto 6 nos dice que el canto es estriado discontinuo y el punto 7 que es bastante interesante nos dice que los elementos de seguridad deben ser una imagen latente y un microtexto en el reverso de la moneda y ambas cosas deberán estar relacionadas con el motivo de la misma entonces si vemos hasta aquí se trata de unas monedas que van a ser acuñadas con características muy parecidas a la última de veracruz y a la de zapata pero lo más interesante viene en el segundo artículo y veamos qué dice pues básicamente la descripción es la misma sin embargo donde cambian las cosas es en el punto 1 donde nos dice que el valor nominal va a ser de 10 pesos el punto 2 dice que es circular a diferencia del lado decagonal y el diámetro sería de 38 milímetros la cual va a ser de plata con una ley 925 esto es plata sterling y se me hace raro porque las últimas monedas de plata que yo recuerdo que se hayan acuñado eran de plata pura así que es un detalle curioso el peso va a ser 33.62 gramos que viene siendo más o menos una onza troy de plata y algunos otros datos técnicos que ustedes pueden revisar más adelante y después tenemos las descripciones en cuanto a los cuños que son exactamente iguales a los que ya habíamos revisado en el anverso el escudo nacional y la leyenda de eeuu mexicanos y los reversos iguales en la primera un motivo alusivo a los 700 años de la fundación lunar de tenochtitlan pero incluyendo la denominación de 10 pesos más la seca de la casa de moneda la siguiente un diseño alusivo a los 500 años de la memoria histórica la denominación de 10 pesos y la seca de la casa de moneda y la tercera el diseño alusivo al bicentenario de la independencia con la denominación de 10 pesos y a diferencia de la anterior el canto de estas monedas va a ser estriado continuo y por último para enterarnos cuando vamos a tener estas monedas tenemos algunos artículos transitorios que vamos a leer aquí el cual el primero nos dice que el presente decreto estará en vigor el día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación esto quiere decir el día 9 de junio y el segundo artículo nos dice que a más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación de este decreto el banco de méxico definirá los diseños de cada uno de los motivos que contendrá el reverso de las monedas esto quiere decir que tiene 30 días hábiles para poder realizar este diseño el artículo número 3 nos dice que las monedas podrán empezar a acuñarse a los 30 días naturales posteriores a la fecha de aprobación del diseño señalado en el artículo segundo esto quiere decir que en el peor de los casos dentro de dos meses estaría comenzando la acuñación de estas monedas esto no quiere decir que ya sea la fecha de salida de las piezas lo que quiere decir es que dentro de dos meses ya debería estar acuñándose y no sabemos cuánto tiempo después ya podríamos tenerlas disponibles y los demás artículos hablan de que la casa de moneda puede hacer algunos ajustes técnicos y demás y cosas de derechos de autor y bueno no me quiero extender más así que como verán ya estamos muy cerca de tener estas seis nuevas monedas y bueno no me quiero extender más me parece que ya tenemos toda la información y sobre todo el detalle de cada una de estas piezas yo la verdad es que espero conseguir las seis piezas les podría decir que deseo más las de plata pero la verdad es que las seis espero ver cómo lucen ya terminadas esperemos que el banco de méxico y la casa de moneda sigan brillando en el mismo nivel en que nos tienen acostumbrados y que estas monedas no sean la excepción seguiremos informando esto es numismat y y Gracias por ver el video.